Estos son los titulares en hora 22. ...de reflexión sobre creación de universidad regional. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro espacio informativo a través de las pantallas del Canal 11 de Puerto Aysén y Canal 38 en Puerto Cisnes. De inmediato revisamos informaciones. Le contamos que en pleno proceso eleccionario se encuentra la ANEF. Para conocer detalles acerca de este proceso, conversamos con el presidente provincial de ANEF. A todo nivel nacional, regional y provincial, ya estamos en pleno proceso de todo lo que es las elecciones de la nueva directiva que regirá por el periodo 2014, 2015, 2016. Esto comenzó con la inscripción de candidatos a partir del 22 de agosto, el plazo de eso vence el 5 de septiembre. Posteriormente viene todo lo que es el tema de ratificación de los inscritos, posibles impugnaciones. Y luego de eso las elecciones que son propiamente tal el día 7 de octubre. ¿Cuál es la reelección, presidente? Mira, lo hemos estado meditando porque este periodo han sido tres años bastante complicados porque nosotros quedamos prácticamente solos con todo lo que es la dirigencia. Entonces, ha sido un trabajo bastante arduo, muchas veces solitario, como te digo. Entonces, hay que evaluar la situación, si deben de seguir o no, de postularse o no. Bueno, han habido situaciones bastante, digamos, complejas en lo que ha sido su periodo también. Comenzamos nosotros recibiendo la ANEF el septiembre del 2011. Y en ese año fue cuando nos desvincularon a dos de nuestros dirigentes, que hoy en día han sido reincorporados por estas nuevas autoridades de gobierno. Entonces, claro, a partir de iniciando nuestro proceso ya quedamos con dos dirigentes menos. Eso debilitó completamente lo que es el movimiento sindical del sector público y se notó. Se notó básicamente en los llamados a manifestaciones, en cosas tan sencillas como los llamados a reuniones, ya la participación fue en momentos nulas. Entonces, efectivamente, ese golpe que le propinó el gobierno de Piñera al movimiento sindical del sector público fue certero aquí en nuestra provincia y en nuestra región. Presidente, bueno, el vínculo también con otras entidades que no necesariamente pertenecen a la CUT también destacó como la CUT en ese aspecto como apoyo. Claro, nosotros aquí en la provincia, compartiendo la mirada del presidente nacional y del directorio regional en el sentido de abrir la ANEF a la comunidad, porque somos parte de la comunidad y en cierto sentido abrir las puertas, las sedes de la ANEF para que se reúnan ahí diversas agrupaciones o sindicatos que no tienen una sede. Y nosotros cumplimos ese rol, en cierto modo, reemplazando lo que debería hacer la CUT, que aquí en la provincia no tenemos CUT. Entonces, nosotros siendo una organización hermana y creada por el mismo fundador de la CUT, que es don Clotario Bled, asumimos ese rol en esa parte que fue acoger en este periodo a muchas organizaciones, sindicatos, hubieron ahí sindicatos que estuvieron en proceso de negociación. Me acuerdo que unos que estuvieron en la huelga propiamente tal, haciendo ollas comunes. Hoy en día siguen reuniéndose sindicatos, agrupaciones. Ayer nomás concretábamos un acuerdo con la agrupación de mujeres campesinas que se dedican al cultivo de las hortalizas y que ellas no tienen una sede donde reunirse y nosotros como ANEF las apoyamos en ese sentido. Después de una reunión sostenida en dependencia del centro de detención preventiva de nuestra ciudad, los 35 internos de este centro depusieron de su huelga de hambre tras 48 horas de haber tomado entonces esa decisión. Mayores detalles conocimos con el alcaide del centro de detención preventiva de nuestra ciudad. El día de ayer se puso término a esta huelga de hambre que había sido iniciada por 35 internos el día lunes. Hubieron algunos puntos de acuerdo, algunas situaciones que también se aclararon. Muchas veces por falta de información había reclamos que no correspondían. Me refiero especialmente al tema de los beneficios y evaluación de conducta de los internos imputados, al otro lado de estos mismos. Hay otras situaciones que también fueron aclaradas y también demostradas que están sujetas a una evaluación profesional, antecedentes concretos y también obedecen a razones de protección de los restos de la población penal y motivos de seguridad. Me refiero especialmente al tema del traslado de interno a Puerto Montt. Yo he demostrado que esta medida obedece a un mal comportamiento, a la reiteración de falta grave al régimen interno, a la comisión de delitos inclusive. Tres condenas por situaciones de este tipo. Por lo tanto esas cosas también fueron aclaradas, comprendidas que es lo importante y superadas. Respecto a la situación de trato del personal hacia la población penal, ya hemos practicado reuniones con el personal de trato directo y con todo el personal de la unidad. En avanzar, en mejorar si es que hay alguna vulneración de algún derecho, en algún trato verbal. No incurrir en esas situaciones. Tampoco dar respuesta muchas veces a algunas provocaciones que producto del roce diario se pueden producir. O sea, estamos hablando de que aquí trabajamos con personas y muchas veces entre personas pueden existir algunos roces. Es prácticamente imposible que uno pueda evitarlo. Hasta dentro de una familia existen roces. Acá no somos la excepción. Dentro de un grupo de personas puede existir. Pero lo importante es que no se sobre reaccionen, no existan situaciones que sean desmedidas, que se actúe con prudencia, justicia. Y eso lo hemos conversado con el personal. Tengo una votación de funcionarios que es bastante profesional. Por lo tanto, estas instrucciones que nos han emanado y estos acuerdos que se han logrado, ya se han concientizado, han sido conversados y estamos por mejorar, obviamente, el clima de la unidad. También dentro de los acuerdos existe un reclamo en contra de un funcionario. Ese funcionario no se encuentra trabajando, desde antes que se iniciara esta volcada, se encuentra con feriado legal. Por lo tanto, como todo proceso administrativo y como toda acusación, ese funcionario tiene el derecho de ser escuchado, de defenderse y de que las situaciones que se le imputan sean investigadas y sean aclaradas. Por lo tanto, nosotros, se adoptó la medida interna de reubicarlo al funcionario en otro lugar dentro del establecimiento. Porque estamos hablando de que también nuestros funcionarios tienen el derecho constitucional de tener libertad de trabajo. Por lo tanto, no podemos nosotros vulnerar también sus derechos. Pero vamos a esperar que el debido proceso continúe, se finalice y nos arroje los resultados. Mañana los establecimientos educacionales municipales no tendrán clase por jornada de reflexión sobre creación de universidad regional, actividad que se va a realizar en dependencias de la Escuela Gabriela Mistral. Para el día de mañana, viernes 29, mediante la resolución 466 del 26 de agosto de la Ceremia de Educación, se ha dispuesto la suspensión de clases para toda la Comuna de Aysén, sin recuperación de clases, para los efectos de sostener en dependencia de la Escuela E7, una jornada de reflexión organizada por la Ceremia de Educación Aysén, a fin de conocer la opinión y el pensamiento de la comunidad escolar, tanto del personal docente, no docente, ¿cierto?, referido a lo que es la creación de la universidad regional. Eso es básicamente esta jornada, ver, conocer, ¿cierto?, de la opinión sobre lo que se tiene pensado para nuestra región con la creación de esta universidad. Y para ello, este viernes, se consulta una conferencia de don Nelson Maculán, si mal no recuerdo, que es un destacado profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y que, de acuerdo a lo antecedente que se tiene, es un experto en creación de universidades públicas. Así que esperamos que mañana sea una jornada positiva, a fin de ir conociendo más qué es lo que se quiere de nuestra universidad regional. Bueno, la temática de la suspensión es muy válida, Fernando, de lo que se ha gustado usted en el San Luis, ¿no? Sí, es bueno conocer la opinión de la gente de la región, ¿cierto?, sobre todo de los actores más involucrados, como son los docentes, la comunidad escolar, los padres apoderados, porque es una invitación amplia, de manera que ojalá mañana haya una buena concurrencia, para así ya ir delineando cuáles van a ser las características de esta universidad nuestra, la Universidad Regional de Aysén. Bueno, dice el comunicado. Sí, una cosa importante, no obstante que existe esta suspensión de clases para mañana, todo lo que es la alimentación escolar y eso se mantiene, así que para que los papás sepan de que eso de todas maneras existe, y va a haber personal en los establecimientos a cargo del almuerzo escolar. Bueno, brevemente, esta suspensión de clases no es recuperable en las horas correspondientes, pero entiende que en septiembre va a haber por lo menos una semana, por lo menos dos días que son hábiles que se van a también suspender las clases, pero con recuperación. Sí, sí, al igual que en años anteriores, en septiembre, existen días que se van a suspender las actividades, pero eso va a ser con recuperación, y normalmente los establecimientos fijan un calendario que normalmente alarga un poco el periodo de clases en el mes de diciembre, y ahí se recuperan los días de septiembre en los cuales se va a hacer esta suspensión, a objeto de que sea la semana del 18 la que estén libres los niños. ¿Conforme a la alimentación que se va a entregar mañana, sin suspenderse aquello, ¿la cantidad es la misma de todos los días en los establecimientos? Sí, sí, bueno, naturalmente entendemos de que a veces no siempre concurre la misma cantidad de chicos al almuerzo cuando se trata de estos días tan excepcionales en que hay suspensión de clases, pero lo importante es destacar que sí se mantiene, y ojalá vayan todos los niños, porque la relación escolar es súper importante dentro de todo lo que es la dinámica de crecimiento de los niños. Carabineros detuvo a los autores del ingreso ilegal de cigarrillos importados. Para conocer mayores detalles precisamente de esta nota, nos entrevistamos con el suboficial mayor de Carabineros, Alberto Muñoz, quien entregó mayores detalles. El día de ayer, en horas de la tarde, 17 horas aproximadamente, personal policial del cuadrante 2, esto es la Riera Sur, alrededor de las 17 horas aproximadamente, en control a un vehículo que venía contra el sentido del tránsito, lo detuvo y su conductor no portaba ninguna clase de documentos, tanto sus documentos personales, su licencia, que en la identidad, y los documentos del vehículo, vale decir, revisión técnica, inscripción, permiso de circulación, por lo cual fue trasladado a la unidad para el procedimiento respectivo y sacarlo de la circulación. En ese intertanto, mientras se realizaba el procedimiento, y estarlo por finiquitar el citado, solicitó bajar sus especies personales a la persona. Este es un individuo joven, de 28 años de edad, más o menos, y es residente de Coyhaique. Al sacar sus cosas, el carabinero pudo percatar que estaba sacando unos paquetes de cigarrillos, o cartones, como le dicen acá. Entonces, se vio que era de procedencia argentina, y por lo cual, se solicitó a personal de aduana para ver esta situación, y así también hacer las consultas al fiscal. ¿Cuántos cartones, o cuántos paquetes de 10 unidades, por supuesto, usted traía consigo? 19, 19, 19 paquetes. ¿Esta persona fue detenida por qué tipificación? Esta persona está por infracción a la ley de aduanas, puede ser fraude o tráfico, eso lo tendrá que instaminar el órgano respectivo. En todo caso, ayer se constituyó personal de la aduana de Chacabuco, y tomó conocimiento el fiscal de turno. ¿Esta persona tenía antecedentes anteriores? Sí, tiene antecedentes, pero por otras situaciones, y no aquí en la región. ¿El cigarro encantado, de qué origen tiene antecedentes? Sí, son de Argentina, son traídos acá en la región. Bueno, pero imaginábamos que esto sería también una situación de comercialización, ¿no? Sí, o sea, todo va a ser en etapas de la investigación, pero uno presumiblemente sabe que vienen para acá para venderlo, ya sea a amigos, otras personas, no voy a decir más allá a quién puede ser, porque después pueden decir qué elemento sustentable tiene Carabineros, para decir eso. La presunción nomás, sí, la presunción. Y la cantidad muy importante. Sí, también es una cantidad importante. En horas de esta mañana se realizó una interesante exposición de las carreras técnicas en el Liceo Politécnico A número 1 de nuestra ciudad. Es una experiencia muy linda porque salimos a visitar diversos lugares, conocemos nuestra región y próximamente se nos vienen viajes a otras partes, como la región de los lagos y es muy buena esta especialidad. ¿Cómo llegas a esta carrera? ¿Primero por curiosidad? ¿Cómo llegas? Sí, por curiosidad, porque a uno, bueno, siempre le gusta andar viajando y cosas así, conocer y eso más que nada. ¿Desde el principio, cuando tomaste una decisión, ¿te gustó turismo? Sí, sí, quería estar en turismo. Tú también. ¿Por qué llegas a la carrera y qué te ha parecido también estos tres años? Súper buenos, pero de primero llegué porque hice una charla y me pareció interesante porque viajaban harto y me gusta viajar. Y llegué más que nada por eso. Y después me empecé a incorporar de a poco lo que es la carrera. ¿Qué potencial tiene la región nuestra con el turismo y qué falta justamente para que podamos dársela a conocer al resto del país y también a los extranjeros? ¿Qué es lo que falta? Falta más trabajo, trabajo en la especialidad de turismo porque no hay mucho y eso falta más donde uno pueda, después de cuarto, seguir trabajando como por ejemplo, no sé, por hoteles o guías de turismo o cosas así. ¿Cree que un día esto puede cambiar? Sí, yo creo que sí, pero por lo mismo estamos acá para fomentar lo que es la carrera del turismo. ¿Qué nos estamos perdiendo nosotros como región en cuanto al turismo? La belleza natural. Qué hermoso la región. Bueno, el tema del turismo más que nada yo creo que empezando por nosotros mismos a expandir lo que es esta belleza que tenemos en la región y otra sería más preocupación de parte del gobierno porque tenemos por ejemplo en invierno nosotros acá vemos muchas cascadas entonces nosotros hemos pensado muchas veces hacer caminos, hacer miradores en cascadas, sendas, entonces ahí yo creo que igual el gobierno debería pensar un poquito para fomentar lo que es el turismo acá en nuestra región. ¿Y por qué se quedaría la idea? Porque es una especialidad donde aprendemos muchas cosas, más acerca de la relación laboral, cómo presentarnos a la entrevista de trabajo, mantener una seguridad, los documentos con los cuales podemos ir, qué debemos pedir ante el empleador, tener claro nuestros deberes y a la vez también nuestros derechos, tenemos que tener capacidad para mostrarnos delante tipos de clientes porque hay todo tipo. Hoy en día ya en la actualidad la secretaria no tiene una definición exacta porque a su cargo se le han implementado muchas funciones. Tenía pensado llegar a la carrera pero obviamente en el momento que yo ingresé esta carrera no estaba pero con el tiempo se volvió a integrar porque cada año se... y ahí me integra ella y obviamente me ha gustado porque he aprendido muchísimo. Bueno, para mí es importante porque se le entrega los conocimientos a los chiquillos previos para su futuro laboral. Si bien es cierto ahora en la muestra están participando dos cursos el tercer año E y el cuarto año E. Han trabajado en equipo y en conjunto así es que eso también es importante para su formación laboral. ¿Qué es lo que se... ¿Qué es lo que destaca una buena secretaria? Bueno, obviamente la eficiencia y la eficacia pero también el trato con el público y cómo realizar sus tareas en la vida cotidiana. En el caso de las chiquillas bueno, ya están preparadas en varios ámbitos tanto como en la parte de derechos laborales en normativa tributaria también se les enseña a iniciar actividades en gestión en pequeña empresa en el área informática de redacción y también en la gestión administrativa y cómo atender al cliente y también toda la importancia que tiene el protocolo en el caso de las relaciones públicas. Mañana comienza el festival Cantando Bajo la Lluvia. Visitaron nuestro matinal en el día de hoy el director del establecimiento y la tesorera del Centro General de Alumnos de este establecimiento quienes entregar mayores detalles acerca de lo que va a ser una nueva versión de este destacado festival regional. Sí, son 1.500 el día y 2.000 el abono por los dos. ¿Y se pueden comprar desde hoy? ¿Están a la venta ya? Aunque dan pocas entradas se venden en la Secretaría del Liceo. ¿Tienen pocas? Tengo buena demanda porque resulta que la mayoría compra abono porque si una noche cuesta 1.500 y las dos noches cuestan 2.000 la mayoría ha comprado abono y eso significa que asegura las dos noches y estamos hablando de 450 entradas que vamos a vender porque va a ser en el cine municipal. El viernes y el sábado a las 19.30 horas. Así es que no hemos dejado nada al azar y que nos hemos preocupado hasta el último detalle de tal suerte de que dejar la vara bastante alta para hacer el cantando bajo la lluvia el año 2015 porque la idea es retomar y retomar y seguir esta actividad porque creemos que no solamente le accederá al Liceo sino que a todos a toda la juventud y serena. ¿Cuál es la finalidad de los fondos a recaudar con este espectáculo? Bueno aquí los fondos que se recauden porque quienes llevan la parte de la organización administrativa y financiera del Centro General de Paz de Pueda ellos van a hacer aporte ya me lo han dicho ya a la biblioteca del Liceo porque creen que si bien es cierto la biblioteca tiene ciertos volúmenes pero nunca nunca está en la cantidad que nosotros queremos entonces si de un por ejemplo por citarle de Gabriel García Amar que 100 años de soledad a lo mejor hay 5 textos o 6 textos pero el curso tiene 35 alumnos sería bueno que de ese libro tuvieran en vez de 6 ejemplares tengamos unos 15 y eso va a ser lo que va a realizar el Centro Padre poder complementar lo que es la biblioteca el Liceo y probablemente que es un gran aporte porque en otros colegios 100 años de soledad de García Márquez que vale 11.500 pesos tienen que comprarlo al papá punto pero en otros colegios no se hacen atados ni líos de que oye no está en la biblioteca no si el problema del apoderado lo compra punto y si no está el collar que lo cargará Santiago pero nosotros tenemos otro sistema que tenemos el apoyo de los padres donde los papás no se meten las manos al bolsillo porque los textos educativos deben estar en el establecimiento educacional me quiero este acontecimiento que tenemos mañana y pasado para que todas las juventudes y ceninas puedan acudir hasta el cine y estar presente en esta verdadera fiesta de música para todos los que están presentes y que puedan salir satisfechos de estas estadas el cine municipal a partir de las siete y media en forma puntual se ha comenzado exactamente así que aprovechar la última centrada que están a la venta exactamente porque mañana mañana es la hora de la verdad el llamado también para los jóvenes para que se puedan de otros establecimientos también participar de este lo que va a ser este festival a todos los alumnos de los establecimientos que vengan a ver los talentos de aquí de Aysel lo que tenemos lo que somos todo con el propósito de una preparación de mejor forma para representar a nuestra región en voleibol el 2% del deporte es importante para la asociación de voleibol de nuestra ciudad detalles en la siguiente nota del 2% por estos días la asociación de voleibol de Porto Aysén y sus 3 clubes asociados entrenan arduamente para lograr convertirse en la selección que representará a la región en los próximos juegos de la Araucanía instancia que se desarrollará en la comuna de Temuco en noviembre próximo es por ello que el club entrena semanalmente a 30 damas y 15 varones gracias al proyecto denominado plan de desarrollo del voleibol damas y varones en la región de Aysén Otto Neisser Mancilla entrenador del equipo y profesor de educación física destaca los principales alcances del proyecto que está siendo apoyado por el 2% del deporte del gobierno regional de Aysén y su consejo este proyecto es desarrollar y mejorar en algún aspecto relacionado al voleibol para la preparación de los juegos de la Araucanía sin acierto este año la modalidad cambió porque debe existir una eliminatoria para ver qué comuna qué zona de la región debe principalmente asistir a estos juegos nosotros estamos preparando primeramente para participar de esa eliminatoria que sería fin de septiembre sin acierto de parte de otras organizaciones gubernamentales ya no existe tan fuerte apoyo hacia el deporte es muy bueno que la distribución del dinero que es regional que para los niños que practican deporte en nuestras regiones los deportes estratégicos principalmente estén apoyando al deporte es fundamental y la inyección de recursos que es lo que se necesita para financiar los requerimientos básicos en tanto para las jugadoras de Porto Aysén Catalina Cárdenas María Paz Rifo y Camila Guzmán el sueño de jugar y representar a la región de Aysén en la Araucanía está a pasos de concretarse y creen fehacientemente en el valor del trabajo en equipo que será determinante para lograr tener éxito en esta disciplina me siento bastante preparada con el equipo que tengo siento mucha confianza entre las chicas y nada esperar a ganar una distancia que es para poco entonces me siento muy más como un honor como de decir hasta aquí llegué con mi propio esfuerzo con el apoyo entonces es algo muy muy lindo muy especial siento que es una oportunidad muy buena así yo logro superar mi meta el apoyo si por lo menos mi equipo tiene muy buen apoyo algo muy algo que en simples palabras tampoco se puede explicar bien porque al fin y al cabo es algo que a uno le gusta hacer algo que hace uno se saca la mugre por estar todos los días acá en el gimnasio entrenando sacando la cara ya sea por tu colegio por Aysén no super bien porque el deporte es una de las cosas a mi personalmente lo que más me gusta hacer además que implica un gasto que uno podría hay gente que no tiene recursos y es muy buena haciendo la disciplina y el gobierno entrega ayuda para que se puedan hacer los viajes para implementación sin duda alguna el 2% del deporte está permitiendo hoy cumplir con el sueño de un puñado de entusiastas jóvenes quienes entrenan día a día para vestir la camiseta de su equipo y quizás traer en un futuro no muy lejano grandes logros para la región de Aysén de Aysén de Aysén de Aysén